Morcas, Corfo, la Municipalidad de Temuco, el Gobierno Regional e Inacap organizaron el primer seminario de reciclaje regional, reuniendo en el Teatro Municipal a distintos actores interesados en este tema, además de escolares que participaron del concurso Premios por Plástico, que entregó un millón de pesos al colegio que más botellas de plástico reuniera, que entregó un millón de pesos al colegio que más botellas de plástico reuniera, completando en total más de 20 toneladas. Bueno, es una instancia en donde estamos exponiendo de qué se trata o qué es lo que estamos haciendo como empresa en la región en torno al reciclaje. Tenemos cuatro charlas de expertos, obviamente, que nos están dando distintos temas en torno, en este año, en esta edición, en torno al plástico en particular. Y también hay una charla que tiene que ver con una idea innovadora de transformar los residuos en energía. Una instancia donde además se realzó la reutilización de elementos desechados para, por ejemplo, realizar nuevas vestimentas. Por ejemplo, acá tenemos el vestido con chapitas de lata, tenemos el trapillo, que son poleras que nosotros reciclamos, que cortamos unas tiras sin, digamos, perder el hilo para no unirlas, y después se teje con palillos, con crochet o con ese telar redondito que está ahí. Y la cartera de mezclilla es esta, esta es con telar que es entrelazado, son tiras de pantalones. La idea de nosotros es que esto todo sea usable. El reciclaje cada día va tomando más fuerza en nuestro país. Es por ello que se realizan incluso cursos en distintas casas de estudios relacionados con este tema, para así ir generando conciencia en torno al reciclaje. Esta es una muy buena instancia, en definitiva, porque nos permite plantar, por así decirlo, una semilla, digamos, para irnos educando en torno a lo que significa el reciclaje e ir disminuyendo nuestros desechos y nuestra propia basura. Mira, la verdad es que cuando nosotros empezamos partió muy, muy lento y de a poco ha ido creciendo y ahora ya estamos con unos niveles bastante grandes de reciclaje. ¿Por qué debemos reciclar? ¿Dónde y cómo podemos reciclar en la región? ¿En qué se transforman los desechos que reciclamos? Y basura como materia prima para generar energía, fueron los temas expuestos durante el seminario, para que el reciclaje y sus beneficios continúen estableciéndose en nuestra sociedad como algo normal y no solo algo pasajero.